¿Preguntas para Alejandro Fano? ¿Dónde quedamos? ¿La semana se hace? ¿La semana se hace larga o corta? Corta, corta. Al final, bueno, hemos jugado el domingo, volvimos de viaje el lunes, el partido lo tenemos el sábado, y corta, corta con muchas ganas, con muchas ganas de que llegue ya el partido, de que se juegue, de que podamos lograr el objetivo y desaltar el campo. Hablando de desaltar el campo, ya te tocó a ti después de la lesión, ¿no? Sí, por fin, la verdad que bueno, he estado mucho tiempo ahí afuera, con la lesión, ayudando desde fuera como he podido, y la verdad que bueno, al final todos queremos estar desde dentro, desde fuera la verdad que se sufre el doble, y tenía ganas de ayudar al equipo, y bueno, pues tuve la suerte de saltar un ratito, de estar ahí presente en el gol de Aitami, de la victoria, de poder disfrutar en primera línea, como digo, y ojalá pueda seguir ayudando al equipo en el último partido. Alejandro, no sé qué ha sido esperar ahí del rival, que bueno, que se juega a la tercera plaza, pero, o que juega a traer cuatro días después del partido aquí, que no ha percibido, no sé, ¿qué esperáis? Bueno, yo espero al final un rival que va a venir a hacer su trabajo, necesita un punto mínimo para lograr el objetivo, para asegurar la tercera plaza que es importante para ellos, pero al final nosotros lo que nos tenemos que preocupar es de nosotros mismos, ¿no? Al final estamos en una dinámica buena, en casa se nos están encapando pocos puntos, somos fuertes, la afición va a apoyarnos, va a apretar, y por lo tanto nosotros tenemos que hacer nuestros deberes, ganar los tres puntos y asegurarnos la permanencia. Alejandro, esta semana es importante desatar un poquito menos la euforia, ¿no? Porque en la calle ya se está hablando de la permanencia que va a ser una gran calidad, y bueno, ¿qué da ese paso? Sí, la euforia que tiene el domingo, ¿no? El sábado cuando acabe el partido, que ojalá todos juntos lo podamos celebrar, sí que es verdad que hemos estado en la mierda y ahora estamos fuera de la mierda, es verdad, y después de siete meses que hemos estado en descenso, pues verte ahí, haberlo logrado, pues la verdad que es normal que haya euforia, pero bueno, ya sabemos que no hemos hecho nada, que tenemos que tener los pies en el suelo, que queda una última batalla, un último partido, y que hay que hacer los deberes para poder celebrar después tranquilamente. La matemática da muchas posibilidades al Córdoba, un 88%, pero la verdad que realmente si el Córdoba no gana, sí que se complicaría la vida, ¿no? Sí, sí, al final, yo te digo, al final nos tenemos que preocupar de nosotros mismos, dependemos de nosotros mismos y por lo tanto, si ganas, todo está hecho. Al final, está claro que hay muchos enfrentamientos, muchos partidos, que al final te puede valer empatar, perder, pero si tú ganas, nos sufrimos, y ya bastante yo creo que hemos sufrido durante estos meses. ¿Sienten ustedes al interior del grupo, en lo futbolístico, en lo anímico, que el equipo está para mantenerse? Hombre, si estuvieras aquí los últimos tres o cuatro meses, no lo dudarías ni un segundo. El equipo lleva una dinámica positiva, una dinámica ascendente, yo ya lo dije el otro día, ¿no? Orgulloso de mis compañeros, de todos los que estamos en el vestuario, dentro, de todo el entorno, de la afición, de cómo responde, ¿no? Yo creo que hemos hecho una comunión muy bonita desde hace muchos meses, que es la que está logrando este milagro, porque la verdad que está a catorce puntos como estábamos y conseguir lo que estamos consiguiendo, que todavía no hemos hecho nada, es difícil y por lo tanto, el equipo está fuerte mentalmente, está con confianza, está bien, un grupo unido, el que le toque jugar se va a partir la cara, y el que le toque fuera, desde fuera, y esto al final es un objetivo de todos, de todos los que estamos dentro, de todos los que están fuera, de la afición, de todo el mundo, de toda la ciudad. Alejandro, has hablado de hablar, en el campo estas últimas jornadas hablaréis mucho incluso con los rivales, ¿no? Sí, pero bueno, al final te encuentras de todo, claro que hablas con los rivales, el otro día está claro que ellos no se juegan nada, pero todo el mundo quiere hacerlo bien, todo el mundo se juega algo, todos los rivales, algunos tienen más presión, otros menos presión, el que no se juega nada, como el Sevilla Atlético y el Lorca, está robando puntos a todos los mundos, y por lo tanto, está claro que sí que hablas, pero al final, lo que vale es la pelotita, y lo que tenemos que hacer es sumar los tres puntos, y está claro que bueno, que evidentemente hay que jugar con todo, con los marcadores, con las cosas, y hay que ser conscientes de todo, de la situación como está. El empate hay de los rivales, a vosotros hay muchos escenarios en los que van el empate, ¿qué tipo de partido es el que espera? Porque puede ser en trompa, porque tuvo que llegar el gol de la victoria en el minuto 89. Sí, la verdad es que se nos da bien los últimos minutos, eso está claro, pero bueno, el equipo va a salir como tiene que salir, con el campo lleno, con la afición empujando, vamos a salir a por los tres puntos, lógicamente, y una vez transcurso el partido se irá viendo lo que necesitamos, lo que no necesitamos, si nos vale el empate o no nos vale, pero está claro que nuestro único objetivo ahora mismo es salir por los tres puntos y ganar y certificar la permanencia, no hay otra cosa. Bueno, yo intento mantener al margen de todo ello, ¿no? También escuchaba que en nuestro también había maletines y le invito a alguien que hubiera visto nuestro partido, el sufrimiento y cómo lo pasamos, y hasta la última hora que pudimos lograr la victoria, ¿no? Al final, en el mundo del fútbol se habla de todo y los jugadores estamos al margen, nosotros tenemos un partido muy bonito, no necesitamos ni maletines ni nada, nos estamos jugando la vida, la permanencia de un club, de una ciudad, de toda la afición y de todos nosotros, y por lo tanto yo creo que más maletín que ese no hay ninguno. Bueno, nunca es imposible, ¿no? Porque yo soy muy optimista en mi vida y en todo, y siempre he dicho que, a pesar de lo mal que estamos diciendo, que íbamos a tener nuestra racha positiva de dos o tres partidos, esa que todos los equipos tienen a lo largo del año, y nos iba a meter, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez estamos más lejos, cada vez estamos más difíciles, y hay muchos momentos que dudas, está claro, que dudas y que dices, joder, a ver si se va a hacer esto largo, los últimos meses pueden ser eternos, ¿no? Porque si te descuergas mucho, pero la verdad que siempre el grupo humano que hemos creado, el vestuario, el cambio de chi que hubo en el club de la propiedad, el cambio de la afición, todo el mundo al final fue esa vía nueva y eso vino muy bien, yo creo que a todo el mundo nos cambió y a la vista están los resultados, ¿no? Vale. Gracias, señores. Gracias. Gracias. Gracias.